Mira Tú te crees que tiene novio pero que su novio no es celoso Y yo tampoco soy celoso así que no hay problema Bueno, pues llama a mí el teléfono de tu novio Para apoyarlo, ¿no? El hombre, claro El hombre se queda solo, hay que, ya te digo, Maripili Bueno Esto entre tú y yo, Alejandra, o sea, perdón Acércate ¿Tú crees que Miguel Ángel tiene novia? ¿Te ha dicho algo? Ella, ella me tiene ¿Sí? ¿Que sí que tiene novia? ¿Pero por qué? ¿Te lo ha dicho en los ensayos o algo? ¿O tú por intuición femenina, tal vez? Es que como he dicho Que, 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 que Lo de Laura Sé que tiene una novia Pues yo no sé si tiene o no Pero lo que sí tengo entendido es que Sí salen con cierta frecuencia Como esta noche aquí Una señora que ya estaba comprometida Y que no le ha importado ofrecerse Para conocer a este hombre Le salen pretendientas Y tengo constancia, tiende Alguna cosilla ahí por ahí Me han dicho a mí de él Que podemos confirmar Contigo aprendí A ver la luz del otro lado Fue la luz Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Y aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas Las cosas bellas Y yo contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Ya solo falta Ya solo falta que digáis Que me parecería una barbaridad Que se besen 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 Bueno, a ver Laura Gasego ¿Todo es una declaración? Bueno, lo que me están diciendo Díselo a Juan Espera, a ver A ver un momentito Dárselo a usted Dárselo a usted Dárselo a usted Público Público ¿A qué se debe esta situación? Ya terminal De vuestro... Qué barbaridad Sois vosotras El grupito aquel de allí El grupito de las 8 o las 10 de Marchena Que han venido Son las peores No, vamos a ver Vamos a ver Sois de Marchena Pero estáis pasando Los años de cárcel Que tenéis en gine Me van a engañar a mí Bueno, a ver, oye No distraigáis al personal Porque... Laura, buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Nos puedes explicar a qué debemos la visita tan ilustre de Huecencia? Una sorpresa Es que ella llevaba muchos días sin vertego No tienes vergüenza Ninguna igual que tú Os lleváis muy bien los dos Sí ¿Verdad? Verdad, verdad Verdad Ya ¿Sorpresa o no? ¿Tú sabías algo? Porque ella siempre se encarga de llamar y romper todas las... No, no, no sabía nada Había mucho secretismo Porque sí es verdad que había mucho secretismo Y yo no sabía qué Pero no me esperaba Y mucho menos que fuera ella Bueno, pues te tiene preparado ella una cosilla ¿Más? Sí, con el maestro Víctor Torres a la guitarra Esto no se hace, Juan Porque uno pone cara de tonto y... Yo la traigo de casa ya Yo la traigo de casa Así no pongo cara de tonto aquí Vamos allá Que ganas tenía de verte Cuánto tiempo sin saber nada de ti Cuántos deseos Cuántos recuerdos Se acumularon en mi alma y yo sin ti Cuánta distancia Había entre nosotros dos Y estando tan cerquita el uno del otro Y ahora me pregunto ¿Qué nos ha pasado? No digamos nada Vamos a callarnos Lo más importante Ya está a mi lado Tú no te imaginas Lo que estoy sintiendo Ya en estos momentos Que está a mi lado Creo estar soñando No me lo creo Y estoy contigo acariciándote Besándote Ya aún no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? Cuánto deseado de menos Si tú supieras cuántas noches Esperando Que llegará este momento Y ahora que te tengo Yo no me lo creo No me lo creo Estoy contigo acariciándote Besándote Ya aún no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin verte tanto tiempo? Cuánto deseado de menos Si tú supieras cuántas noches Esperando Que llegará este momento Si ahora que te tengo Yo no me lo creo ¡Oh! 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 ¿Qué te parece? ¡Visdor Torre, hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Público, me vais a disculpar, pero tengo que ejercer de anfitrión con un poquillo de mala leche. Están aquí los dos. Los dos cantan maravillosamente. No me digan que no es una ocasión única para provocar un atraco. ¿Qué podría ser? ¿Aceptáis cantar los dos en el escenario esta noche? ¿El qué? Sí, yo sí, pero ¿el qué? ¿Buscamos un título en la publicidad y lo cantáis? Venga. Vale. ¿Vale? Pues publicidad y ellos dos en el escenario. Hasta ahora mismo.